¿Cómo cambiamos la numeración que nos sale en el centro de la pantalla, en el que podemos ver el consumo, la velocidad y ciertas cosas? ¿Cómo lo podemos cambiar? Bueno, lo principal es, ahora por ejemplo está puesto en los kilómetros a los 100. Pero si quieres cambiarlo, pues para saber lo que queda de combustible, para saber lo que te queda, los kilómetros, el consumo por hora, la temperatura, la temperatura del líquido refrigerante y demás, es súper sencillo. Y ahí puedes llevar lo que tú quieras que te vaya marcando. Yo en principio eso, lo llevo la hora, ese es el combustible que te queda en el depósito. Bueno, pues todo eso, ¿cómo lo puedes cambiar? Pues muy fácil. Fácil, bueno, una vez que lo encuentras, yo lo he encontrado ahora, ese es el consumo a los 100. Pues es de aquí, de esta palanca, de los limpias, ahí donde pone trip. Pues de ahí le vas dando, si le pulsas hacia arriba o le pulsas hacia abajo, le vas cambiando la posición del consumo que quieres o de lo que tú quieras poner.